Es muy formal, pero es mucho dinero, pero no ha pagado usted de conozco dinero. Estoy muy contenta de estar aquí en el escurreche, porque Mabella ha tocido con los brazos abiertos y estoy muy contenta también. Nos vemos en el pabellón, que allí nos lo tosé en mío. El caballo me ha guardado bastante bien, yo soy una diputada de México.